Ya llegó Somoza al área, para hacerle compañía a Giteabi y a Iza Burralde. Se están cerca del primer hierro, llega el centro, el remate... ¡Gol! 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 ¡De Boca campeón! ¡Otra vez! ¡Otra vez Darío! Nuevamente, Zitanich, Boca campeón 2, Van Fincero. Ha estado con enorme participación, no solamente a la hora de definir, sino a la hora de pedir. Ahora aprovecha esta pelota detenida, le llega como viene la empala, justito, otra vez con su pierna derecha. Y marca el segundo gol del equipo que va directo ya a buscar su campeonato. ¡Qué bien le ha pegado, ¿no? Buscó el palo izquierdo de Lucchetti, muy tapado. Y el aplauso de Riquelme, que ya está esperando su momento para entrar. Cuarto gol para Zitanich con la camiseta de Boca. Riquelme, me dijiste que iba a jugar unos 15 minutos. 15, 20 minutos, teniendo en cuenta la larga inactividad por la lesión. Riquelme con una sonrisa observando el partido y tomando agua. ¡Escuchen a la gente! ¡Escuchen a la gente! ¡Escuchen a la gente! Allí está Gómez, buscando a López. ¡A ver, un zarquero! ¡Orion! Se va a recuperar un minuto. Déjenme ver su micrófono un segundo, por favor. Ahí está, así se escucha mejor. ¡Erviti! Los goleadores de Boca. Cabez, Somoza, Roncaglia, quiso jugar con Rivero. Por aquí aparece Quinteros. ¿Usted quería decir algo, Marcelo? Los goleadores, Marcelo, de Boca en este campeonato. Blandi, que se está recuperando la lesión. Y también Zitanich, autor de estos dos goles. Bien, señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. Boca es el nuevo campeón que tiene el fútbol argentino. Le está ganando a Banfield por 2 a 0. A los 10 y a los 44, el goleador se llama Darío Zitanich.